Quería establecerle a la opinión pública que el cabo Alfonso de Sena Hernández fue que grabó al ciudadano David de los Santos cuando estaba guardando prisión, cosa esa que es uncierta e ilógica. Y mediante esa circunstancia queremos establecer que es el mismo cabo Alfonso de Sena Hernández que le entrega su propio celular al Ministerio Público Investigador. El segundo teniente Germán García de la Cruz y el cabo Alfonso de Sena Hernández, imputados en la baja del joven David de los Santos, dijo que los responsables de grabar y viralizar los videos del joven fueron policía de acciones rápida. Quienes grabaron a ese ciudadano mientras guardaba prisión fueron policía de acciones rápida que entraron al destacamento en ese momento. Ellos son las personas que le rociaron el gas pimienta y graban a David de los Santos cuando se encontraba delirando en la cárcel, indicó el abogado. Dijo además que el video está en manos del Ministerio Público, a su vez dijo Alfonso de Sena Hernández fue quien entregó su celular al Ministerio Público para determinar que no fue la persona responsable de grabar dicho video. La oficina de atención permanente del Distrito Nacional conoce este viernes la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público en contra de cuatro policías y tres civiles acusados de la baja del joven David de los Santos. Bueno señores, según el abogado Wilton Paulino, el teniente Germán García de la Cruz y el cabo Alfonso de Sena Hernández son dos santos. Son unos ángeles que estaban tranquilos sentados mientras que llegaron unos policías y supuestamente ellos fueron los que grabaron y los que echaron el gas pimienta. Y ellos se quedaron como dos santos, sentaditos, tranquilitos, ellos no tuvieron nada que ver con esto según su abogado aquí Wilton Paulino. Yo creo que ustedes me dejen sus comentarios aquí debajo, ¿crees en lo que dice el abogado Wilton Paulino, los santos Germán García de la Cruz y el cabo Alfonso de Sena Hernández, los ángeles más cercanos a papá Dios? Déjame aquí en los comentarios, seguiremos informando, será hasta la próxima. Quería establecerle a la opinión pública que han querido establecer que el cabo Alfonso de Sena Hernández fue que grabó al ciudadano David de los Santos cuando estaba guardando prisión, cosa esa que es incierta e ilógica. Y mediante esa circunstancia queremos establecer que es el mismo cabo Alfonso de Sena Hernández que le entrega su propio celular al Ministerio Público Investigador para que se pueda determinar que desde el celular de él no se grabó a esas personas. Quienes grabaron a ese ciudadano cuando guardaba prisión fueron lo que hemos estado estableciendo. Policía de acción rápida que entraron al destacamento en ese momento. Ellos son las personas que les rocian gas pimienta y son las personas que graban al ciudadano David de los Santos cuando se encontraba delirando en la cárcel. ¿Y el Ministerio Público tiene el video ya en su poder? ¿Lo has presentado? Sí, claro, lo tiene, ya hay una carpeta.